¡Ojo, ojo, ojo! ¡Miren quién está ahí! ¡Ay, Maruelo, sé! ¡Divino! Con su esposa churra, mamacita. Una pareja divina. No, una pareja hermosísima. Pero eso no es nada, mi amor. Ahí solamente están hablando. Pero aparte que tienen como un macho, un feeling y todo el boroló. Pues claro, son marido y mujer. El polvo sería que no. Yo he visto unos por interés, he visto unos por interés. Y él es el fotógrafo oficial de ella. Mire, le dijo, aprovechemos ya que no tenemos lámparas en la casa. Te tomamos fotos aquí en la lámpara de al lado del CDNV. Te la cogió y le empezó a tomar fotos a la lámpara. Pues tomen ejemplo. Porque uno siempre que le anda pidiendo fotos, al que sea, ¡Ay, no, me dejaste de tomar esta foto! Y mire, un marido entregado completamente tomando las fotos a su mujer. De hacer nota que está enamorado y muy bueno. ¡Oh, mi bebé! ¡Oh, mi bebé! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Esas cosas hay que aplaudirlas.